Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos más o menos donde nos habíamos quedado y resulta que sí, que el pase va según los días. Es decir, a lo mejor te dirás, yo qué sé, imaginaos que nos tiramos sin jugar cinco días. Pues el sexto día que entras a jugar, con que pase un día, según la experiencia que tú ganes, irás subiendo el pase. Porque yo he estado en el día 4, he jugado simplemente hoy, unos cuantos niveles, que estaban en el 50 ya, y subió el 58, y he llegado hasta aquí, hasta aquí mismo. Entonces, sí, va por días. Así que, 6 días restantes, se sumarán, serán 13 y llegaremos al final, obviamente. Así que va con días reales. Ya sabemos una cosa que yo al menos desconocía, porque el primer día, como según la experiencia que nos dieron, el pase subió, yo di por hecho, que era así. Tú jugabas y, bueno, ibas consiguiendo experiencia y el pase se iba llenando, obviamente. Bueno, se iba completando. Pero resulta que no, que va con días reales. Así que, bueno, bien. Os voy a enseñar ahora un diseño, que he creado una, bueno, una camiseta, no, un suéter para mujer de Eminem. No sé si os va a gustar, no lo sé. Pero he creado dos. Solo se diferencia la espalda, nada más. Así que ahora os voy a enseñar uno y después, más tarde, el otro. Vamos a editar el diseño, vamos a darle aquí. Iniciamos. Y ahora voy a importar el diseño. Bien, aquí lo tenemos. Este es uno. Ahora os enseñaré la espalda, obviamente. Y, bueno, este es el primero que he creado, ¿de acuerdo? Solo cambia la espalda. Antes de nada, las imágenes que he utilizado de Eminem tienen derechos de doctor, ¿de acuerdo? Se lo ha dibujado alguien. En el comentario fijado os dejaré el enlace, bueno, pues a la página donde he sacado estos dos diseños, ¿no? Tanto este como el que luego os enseñaré después. Bueno, vamos a hablar del suéter. Al principio lo había hecho sin estas rayas de aquí. Luego las he puesto y he dicho, venga, va, que queda bien. No me desagrada, me gusta. Y después le he puesto eso. Es un diseño que han creado. Lo he visto en Google y he dicho, hostia, digo, me gusta. Viene, viene guay para ponérselo al suéter, viene guay. Porque mi idea era crear uno de Eminem. Entonces, oye, creo que no ha quedado mal. Yo creo que no ha quedado mal. Así que ya me diréis qué opináis en los comentarios, si os gusta o no. Y nada, vamos a añadir a la cesta varios. Bueno, me pasa un poco, pero da igual, no pasa nada. Bien. Comprar. Voy a poner, antes de nada, voy a coger esto. Lo voy a colocar aquí en la caja. Voy a coger la caja y lo voy a guardar ahí para que lo hagan ellos cuanto antes. A ver. Ahora. Vale, digo, ¿qué pasa? Se levantan o no? Bien, ahí estamos. Perfecto. Les voy a ayudar un poquito. Bueno, es que he pillado de más, entonces... Vale, vamos a hacer esto. Sí, me lo llevo. Bien. Otra cosita, otra cosita, otra cosita. Compré, ¿vale? Compré este maniquí del pase. Así que vamos a aprovechar y se lo vamos a poner. Y la vamos a colocar... Pues a la de este, ¿por qué no? Vale, y aquí tenemos cómo queda. No me desagrada, ¿eh? Sinceramente no me desagrada nada. O sea, lo veo bastante chulo. La verdad. Hay que poner unos pantalones que ya se los pondremos. Y antes de abrir la tienda... Bueno, podemos abrir... No, no vamos a abrir la tienda porque falta colocar el producto, obviamente. Así que me voy a esperar. Y lo que vamos a hacer... He estado viendo lo que teníamos aquí. Y creo que voy a comprar tanto esta como esta de aquí. Y vamos a ver cómo son, ¿no? Vamos a ver qué tal son. A ver... Vamos a abrir la caja. Hostia, esto es grande, ¿eh? Vale, va al revés. Va al revés. Pues lo podremos poner... Claro, aquí va tanto prendas como gorras, zapatillas, etc. Que no está mal, ¿eh? Vamos a pillar y vamos a poner aquí. Vale. Se ve un poco raro, ¿no? Así. ¿Dejamos esto puesto aquí entonces o qué? No sé. Van a venir a reponer, así que... Bueno, ahora lo veremos. Vamos a ver también cómo es esto. Este es más pequeñito. Que lo puedo quedar mal, ¿eh? Ojo, a ver. Vamos a ponerlo aquí. Claro, es que los colores son distintos. Que no está mal, pero... Bueno, este lo vamos a guardar o... No sé, no sé qué voy a hacer con él. Si compramos dos para poner uno en cada cara. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Lo que pasa es que no sé dónde meterlos, pero no estaría mal. No estaría mal. Vamos a comprar... Venga, va otro de estos. ¿Y de este compramos otro? No. ¿O qué? Es que no sé cómo puede quedar en un futuro. Sabéis, en plan... Cara y cara. ¿No? Que se ponga mitad de algo y pongamos una cara y otra cara. Pero de momento lo vamos a guardar aquí con el resto de cosas. Tengo un almacén y no sé para qué, porque las cajas las estoy dejando fuera. Así que, en fin, genial todo. A ver, siendo sinceros... No me caen más cosas aquí, ¿eh? No. A ver, que a lo mejor podría poner esto así. Y esto... Aquí atrás. No me disgusta, sinceramente. Pero falta sitio. Falta sitio aquí, de verdad. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo ordenar esto. No sé. Lo ponemos ahí. Y este lo ponemos aquí. Vale, yo creo que por aquí pueden pasar tranquilamente y demás. Ahora esto... Claro, es que tampoco quiero que esté todo encima. Es que tenemos que hacer esto más adelante, ¿eh? Porque si no, así no podemos. A ver. Yo qué sé. Lo voy a colocar aquí. Con la esperanza de que nadie se bugue por aquí. ¿No? Espero que nadie se bugue. Lo voy a dejar ahí. Venga, va. A unas malas. Esto lo puedo mover un poquito más aquí. ¿No? Y esto... Lo pegamos aquí. Perfecto. Y entonces esto ahora lo movemos un poquito más para allá. Yo creo que a ver si está bien, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver... La licencia nueva. A ver, a ver, a ver. Hombre ropa de playa. Hombre suéter. Mujer ropa de playa. Vestido, camisa y falda. Son... Seis cosas. Seis cosas. Seis cosas. Seis cositas. Me faltaría sitio, ¿eh? O... Esperar. Podemos tirar de esto. Podemos tirar de esto. Sí. Que a lo mejor no queda muy bien. No lo sé. Pero podemos tirar de esto. Podemos ponerlo aquí. Y podemos tirar de esto, ¿no? Venga, va. Vamos a probar. No sé cómo está quedando esto, sinceramente. Vamos a probar. Nueva marca. Desbloquear. Vamos a desbloquear también el diseño para después crear la otra camiseta. Obvio. Bueno, el otro suéter. A ver qué os parece. Vale. Tenemos esto por aquí. Vamos a meter cuatro. Sí. Cuatro por aquí también. Vale. Otros cuatro. Vale. Eran seis cosas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Perfecto. Como son seis, hay que comprar también. Seis cajicas, obviamente. Claro. Claro, las cosas como son. Vale. Entonces lo que puedo hacer es, a ver, pillar esto. Vale, me llevo esto ya por aquí. Y lo dejamos aquí arriba. Más de lo mismo. Me llevo esto. Lo dejamos ahí arriba. Sí, primero lo quiero hacer así para que ellos vayan ordenando las cosas. Y ahora después lo cojo todo de ahí y ya está. La falda... Ah, no, pensé que eran faldas. No son faldas, vale. No son faldas, no son faldas. Lo bueno es que van rápido, ¿eh? Van rápidos. Vale. Me falta una. Que sería la falda. Ahora sí. Epa, ahora sí. Ahora sí que es la falda. Perfecto. De hombre hay dos cosas. Entonces voy a llevar por un lado esto. Vamos a empezar con lo de hombre. Lo vamos a poner aquí. Bien. Vamos a por la otra prenda. Y la vamos a poner aquí. No está mal, ¿eh? No me gusta nada. No me gusta nada esto de hombre. Que no está mal, ¿eh? Pero no me gusta nada. Horroroso. Al menos a mí personalmente, ¿eh? Ojo. Hay gustos de todo tipo. Ahí no me voy a meter. Ahí no me voy a meter. Pero vamos. El tema de la falda. A ver, 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 a ver. Ni se nota. Que no está mal, ¿eh? Pero es que no pega una falda con... Es que es obvio. No pega, no pega. No pega, no pega. Lo entiendo. Lo entiendo. Vamos a poner esto. Ah, que también se puede poner la ropa aquí. Jeje. No sabía que se podía poner la ropa ahí. Ahora le leo un poquito. Sí, van a poner cositas ahí y yo no quería hacer eso. ¡Ah, qué mal! ¡Qué mal! Yo no quería haber hecho eso. Pero bueno, da igual. Bien, ya tenemos todas las prendas puestas, ¿no? Sí. Vale. Aquí también podemos poner otras prendas, ¿eh? Bien. Interesante. Interesante. Otra licencia no podemos comprar, ¿verdad? Yo creo que no. No. Vale, pues lo que sí que podemos hacer... A ver. Bueno, tengo una idea. Tengo una idea, sí. Vamos a comenzar con el día. Sí, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Lo que pasa es que el sitio es pequeño, obviamente. Pero tengo una idea. Tengo una idea. A ti te voy a quitar esta falda. Y te voy a poner la nueva. Porque sí. Aquí quiero ver cómo queda. A ver. Falda con... Deportiva. Yo creo que no pega mucho, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está bien así. Está bien así. A esta hay que vestirla, pero... Cuando haya ropa. Ahora hay que fijarse si la gente se buguea o no. Eso es importante. Claro. Es importante. No se pueden quedar por ahí bugueados. Y para el siguiente día tendremos zapatillas. Sí. Tendremos unas zapatillas porque se desbloquea el diseño. Entonces podremos crear también zapatillas. Que es lo que quiero. Quiero probar a crearlas. A ver cómo son y a ver qué tal. A ver lo que se puede hacer. No sé, tengo curiosidad. Me acaban de quitar un punto, por cierto. No sé por qué. También podemos crear vestidos. Así que... Eso hay que tenerlo en cuenta. También podemos crear vestidos. Que aún no he creado ninguno. Me gustaría crear alguno. Y a ver cómo lo hacemos. Pero bueno. Poquito a poco. Poquito a poco. Vale. Pues... No va mal, ¿eh? Tenemos dinerillo ahí. Que para el siguiente nivel. Bueno, para el siguiente nivel. No, para el nivel 60 podremos comprar otro área. La necesito, ¿eh? En serio. Porque es que se me queda todo muy pequeño. La tienda está ahí. Que no me gusta. No me gusta todo muy pequeño. No sé si la gente compra los nuevos productos. Yo creo que sí. Pero aquí falta uno. Aquí faltan dos suéteres. Pero es que antes he pillado al reponedor poniendo más suéteres. Entonces... El tema de las cajas no se terminan de llenar enteras, ¿eh? O sea, me mola. Porque no me obligan a ponerme a mí también de cajero. Entonces me mola, me mola. Que podría hacerlo. Para que vaya la cosa más fluida. Pero es que no es necesario. O sea, se apañan... Se apañan bien ellos. Entonces... Lo que sé que antes me han restado un punto y no entiendo un porqué. No lo entiendo, pero bueno. Me acaban de restar otro punto. No sé si tiene algo que ver con el tema de los probadores. Entonces... Podría ser... Es que no lo sé, no lo sé, no lo sé. La gente no se ha quejado de los probadores tampoco. En plan de... No hay probadores. Tampoco he visto a nadie meterse aquí. Entonces... No sé. Vamos a vigilar desde aquí arriba. A ver qué es lo que ocurre. A ver si van a probarse la ropa o no. Vale, va esa chica. Y parece que sí. Que se va a probar la ropa. Y esa otra también. O sea que el pasillito está bien entonces, ¿no? Sí, mira. Van a estarse dos también. Sí, el pasillito está guay. Victoria del millón. Se supone que ya he conseguido un millón en el juego. ¿Lol? Es lo que llevamos, ¿eh? Es lo que llevamos, obviamente. Manda ahí un pequeño logro. Vale, pues sí. Los probadores pueden entrar. Entonces ese punto que me quitan... Es porque a lo mejor falta algo de ropa. ¿En dónde? Ahí. Justamente. ¿Será eso? No, pero está ahí también. ¿Es el mismo? Mino a entender. Mino a entender. A nivel 60 contrataré a otro reponedor. Yo sé que son muchos, pero podemos pagar sus salarios tranquilamente. Así que no hay ningún problema. Y seguimos sacando beneficio, obviamente. Así que, genial. Vale. ¿Quién queda? La mujer esa. Perfecto. En cuanto se vaya, le damos a nuevo día y a ver qué ha pasado. Veamos. Nuevo día. No se pueden encontrar productos. Cinco. Hostia, qué putada, ¿no? ¿Pero qué productos son? Es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Bien. Vamos a ver el siguiente diseño de... Miren. A ver qué os parece. Es también de mujer, ¿eh? Como he dicho antes. Así que... Vamos a ver. Como podéis ver, la parte de delante y los laterales son iguales. Pero la parte trasera, la espalda, es esta. A mí personalmente me ha gustado. A mí me ha gustado. Y como estaba indeciso, he dicho, oye, pues, hago los dos y ya está. Así que aquí tenemos el siguiente. Aquí tenemos el siguiente. A mí personalmente me ha gustado. Ya me diréis algo en los comentarios. ¿De acuerdo? ¿De qué os parece? Tanto un diseño como el otro. Bien, pues vamos a poner estos aquí. Y, 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 y... Voy a poner otro más. No, ahí, claro. Es que si no... Ven aquí. Necesito diez más. Bueno, diez. No lo sé. Me llevo diez. Creo que son cinco. No lo sé. A ver. Era un cinco. Era un cinco. Bien, pues este es el nuevo diseño. A ver qué os parece. Ya me diréis algo en los comentarios, ¿no? Tanto de un... Suéter. No, no lo voy a comprar de aquí. Tanto de un suéter como del otro. Vamos a coger un maniquí normal de estos y ya está. ¿Y dónde lo vas a meter? Pues... Ahí está la gracia. ¿Dónde va a ir? Porque se tendría que ver guay, ¿no? Claro. La ponemos aquí. Claro que sí. Pillamos uno. Y se lo colocamos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Está chulo, de verdad. A mí personalmente me gusta. Espero que no se líen, ¿eh? Y quieran comprar este y cojan del otro. ¿Os imagináis? A ver, esto en una tienda real sería un poco lioso. Porque claro, tú no sabes cuál es este modelo. Te piensas a lo mejor que es el mismo que este. Obviamente, ¿no? Porque está aquí así dobladico y tal y no lo ves. Pero bueno, estamos en el juego. Y los clientes del juego se apañan bien. Se apañan bien. Bien, pues voy a dejar el gameplay por aquí. Espero sinceramente que os haya gustado. Y si ha sido así, ya sabéis, como siempre os digo, ¿no? Dejar un like, compartir y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse. Un saludo y a cuidarse.